A ver, nosotros nos reunimos a raíz del petitorio nacional que iba a haber una reforma, por así decirlo, del petitorio donde se iba a incluir a la sociedad civil, ¿no? Dentro de la reglamentación y es ahí donde nos convocaron, o bueno, nos convocamos varias organizaciones netamente para trabajar el petitorio nacional de medicamentos, pero en ese camino de estar con tantas organizaciones nos dimos cuenta que había demasiados problemas similares entre todos, que el acceso a medicamentos, el acceso a citas, diagnósticos tempranos, o sea, teníamos problemas en común y que cada uno había llevado con su organización su propia batalla, pero que no estaban siendo atendidos. Entonces dijimos, bueno, hay que seguir trabajando y es así que ahorita tenemos ya 26 organizaciones de pacientes que no solamente son enfermedades raras, son también enfermedades autoinmunes, tenemos también de cáncer, y prácticamente el común denominador es que tenemos tratamientos que son caros, que no son frecuentes y las barreras son más fuertes, ¿no? Entonces, así nace el colectivo y estamos hasta ahora, ¿no? No te escucho, María José, tapaba tu micro. Disculpa. Con respecto a lo de los pacientes con enfermedades raras o huérfanas, ¿ustedes tienen tal vez una cantidad de cuántos pacientes hay con ERH en el Perú? Mira, nosotros estamos implementando un observatorio de nuestras organizaciones, ¿no? Teniendo más o menos, tratando de tener una data para ver qué cosas están fallando, pero es de nuestras organizaciones. Ahorita tenemos alrededor de 1.000 pacientes de nuestras organizaciones. Existe un registro nacional de pacientes con enfermedades raras que lo ha implementado el MINSA, que está alrededor de 1.400 pacientes. Sin embargo, nosotros hemos pedido información por acceso de transparencia para saber cuántos pacientes en sí hay. Y según lo que nos dijeron, en el MINSA tenían alrededor de 150.000 pacientes atendidos y salud alrededor de 250.000 pacientes. Entonces, estamos hablando de casi 400.000 pacientes que se tienen. Esos son los que ya tienen un diagnóstico, por así decirlo, o que ya están en proceso de tener ese diagnóstico. Según la OMS, por la prevalencia, debería haber alrededor de 2 a 2 millones y medio de pacientes con enfermedades raras, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la brecha es inmensa y que pueden haber subdiagnósticos, porque eso también pasa. Hay muchos síntomas de enfermedades raras que se puedan confundir con otras enfermedades prevalentes. Y por eso que también la demoren el diagnóstico, que puede demorar en Perú hasta 10 años tener un diagnóstico. O hay gente que inclusive ni siquiera hasta ahora tiene un diagnóstico. Hay gente que se muere sin tener un diagnóstico. Y al ser todo centralizado a Lima, por lo general la gente de provincia es la que suele tener mayores dificultades para eso, ¿no? Entonces, estamos hablando de una brecha inmensa de gente que puede tener una enfermedad y no lo sabe. De esos 400 mil, ustedes son solo una agrupación de mil. Claro, nosotros somos 26 organizaciones porque no todos los pacientes llegan a una organización. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo tengo la organización de lo que es hipertensión pulmonar o pertenezco a una organización de hipertensión pulmonar. Y nosotros, más o menos, son como 400 pacientes que tienen un diagnóstico. Sin embargo, dentro de nuestra organización nosotros solamente manejamos como 100 pacientes porque no todos llegan a una organización, ¿no? Pero la idea nosotros de trabajar como organización es no que se beneficie a nuestros pacientes, sino que se arme el camino para todas las personas. O sea, las asociaciones nacen por una necesidad justamente de no tener estos diagnósticos, de que muchos profesionales no sepan inclusive qué es la enfermedad, de que no se tenga empatía muchas veces con los pacientes o que no se tenga acceso a medicinas. Y las asociaciones nacen por esa necesidad de buscar apoyos, de darles un poco el soporte emocional, inclusive ahora de darles hasta medicinas porque muchas veces no tienen. Entonces, nosotros somos como que esa contención que tenemos frente a las necesidades que hay, que es algo que no debería pasar si tú tuvieras un sistema que funcione, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser las principales dificultades, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las principales dificultades? Las dificultades son diagnósticos tardíos, que es uno porque tienes casi todo centralizado en Lima, entonces es difícil encontrar también veces citas, es difícil encontrar especialistas. Tenemos muy pocos especialistas en las diferentes enfermedades raras. En Perú existen alrededor de 1.100 enfermedades raras, reconocidas. En el mundo estamos hablando de 6.000 a 7.000 enfermedades raras, ¿no? Así que son un montón, pero de una enfermedad puedes tener 5 pacientes, puedes tener 300 pacientes, puedes tener 900 o puedes tener 1.000 pacientes, ¿no? Pero igual es poco frente a otras patologías, por eso es que hay pocos especialistas también. No cuentas con la tecnología para hacer muchas veces los diagnósticos. En nuestro caso, por ejemplo, necesitamos ecocardiografías o cateterismos. Hay veces en provincias no hay ecógrafos, no se hacen cateterismos, los cateterismos se hacen en Lima, ¿no? Entonces, eso te demora en un diagnóstico. O muchas de las enfermedades raras son genéticas y no tienes un panel genético en Perú, ¿no? Hay un instituto de genética acá. Hay pocas patologías que pueden acceder a eso y por lo general se manda al extranjero las muestras para que se te pueda tener una detección a nivel genético. Entonces, ahí también tienes otra barrera. Pueden pasar, como te digo, hasta 10 años en tener un diagnóstico. Muchos pacientes llegan muy tarde y por ende la enfermedad está muy avanzada y vas a necesitar medicamentos más especializados que ni siquiera hay en Perú. Entonces, ya tienes la otra brecha que es el poco acceso a tratamientos. Hay veces existen tratamientos acá en Perú, pero tampoco puedes o es tan fácil tener el acceso a esos tratamientos. Y muchas veces hay la descontinuidad de tratamientos, que en la pandemia se vio claramente esto. Pero ahora también, ¿no? Casi siempre hay desabastecimiento de medicinas. Y en patologías tan graves, no tener la medicina es un costo muy alto para los pacientes, no solamente en deterioro de calidad de vida, sino en muertes. Tenemos muchos pacientes que han muerto a raíz de esto, ¿no? Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, me imagino que no tener acceso a un medicamento puede ser un problema de vida o muerte para muchos pacientes. Ya haces una reflexión. ¿Cuál consideras es la importancia de la reciente modificación a la ley que declara interés nacional el tratamiento de las personas con ARH? ¿Consideras que va a conseguir un cambio? ¿Es algo positivo? Claro, nosotros lo que hemos empujado esta modificación de la ley, uno, es por el tema de registros sanitarios. En Perú, para que ingrese un medicamento, se pueden demorar dos, tres años. Registro sanitario, ni siquiera para que te den el seguro, sino registro sanitario. Y los pacientes no tienen para esperar. Hay enfermedades que máximo te van a esperar uno o dos años, no más. O es de manera inmediata. Hay niños que necesitan, pero ya, ni bien nacen. Si no nacen, ya tienen el deterioro que no va a ser irreversible. O sea, ya no hay forma de salvarlos a esos niños, ya están perjudicados. Pero hay laboratorios que quieren ingresar y el registro sanitario se demora tres años. La idea con esta ley, ¿qué es? Es agilizar, ¿no? O sea, tienes 45 días para evaluar. Si esto no se ha evaluado en su momento, pero esta medicina está probado de que es eficaz, tiene altos estándares de calidad, están aprobados en países de alta vigilancia, entonces, si tú no te pronuncias nada, hay silencio administrativo positivo. Significa que se podrían ya aprobar para su registro sanitario. Entonces, también sería un poco más fácil para que los laboratorios vean a Perú, porque nosotros como país tampoco es que seamos vistos como la gran maravilla, ¿no? O sea, el hecho de que seamos tan burocráticos espanta muchas veces a muchos laboratorios. Entonces, eso sería una puerta para que ingresen más tratamientos. Lo otro que también se ha hecho la modificación es la atención integral al paciente, desde tratamiento hasta la rehabilitación. Entonces, y donde se pone con nombre y apellido, MinSA, Salud, Salud Pol. Tienen la obligación de darles el tratamiento de forma integral. Basta que diga el médico tratante qué es lo que se necesita. Igual pasan por los canales de evaluación de tecnología sanitaria. Igual tienen que tener los controles de fármaco, vigilancia. Pero se supone que esto debería empujar a que no tengas que esperar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años para tener un tratamiento. Deberían agilizar estos procesos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros estamos apoyando de esta modificación que se ha producido. Y lo otro es que hay nuevos mecanismos de compra. Normalmente en el Estado siempre está por la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Ahora, estas leyes de contrataciones se manejan por la oferta y la demanda, se hacen convocatorias. Muchas veces las convocatorias se van abajo porque no hay postores. En enfermedades raras a veces tienes un solo laboratorio. No tienes dos, tres, cuatro laboratorios para que se presenten a una licitación, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas compras diferenciadas, estos mecanismos de compras diferenciadas? Que tú puedas negociar directamente con el laboratorio. Inclusive la sociedad civil también puede participar. De que tú de manera directa puedas ver de qué manera se puede adquirir esa medicina, ¿no? O sea, una medicina, vamos a ver, o sea, por riesgo compartido, por así decirlo, si el paciente funciona y va bien, pagamos este porcentaje, ¿no? Si el paciente no va con esta medicina, entonces yo no te puedo pagar este monto. Son mecanismos que la ley no te permite, ¿no? O por números, tengo tantos pacientes, muy bien, ¿a cuánto nos dejas esta medicina para estos pacientes, para esta cantidad? O sea, eso te permite que sea más transparente este tipo de negociaciones porque estamos hablando muchas veces de tratamientos costosos. Ahora, ¿y por qué son costosos? Porque justamente lo tiendes tarde. Si tú detectarías a tiempo, tuvieras tratamientos de base a tiempo, tu calidad de vida puede estar mejor y puede estar estable, no utilizas a cada rato las emergencias, no utilizas mucho tu sistema de salud. Las enfermedades raras no tienen cura, por lo general siempre son progresivas, lo que tú haces es paliar síntomas, que es mucho para aquellos que sufrimos o que tenemos algún tipo de enfermedad rara, ¿no? Bueno, la enfermedad puede avanzar a poquito, sin medicamento la enfermedad se dispara y mientras más avanzado necesitas más tratamientos, escalas a otros tratamientos y terminan siendo más costosos esos tratamientos, ¿no? Entonces, con la ley, esperamos porque falta la reglamentación, que se tengan claros sobre todos los plazos y que se tenga clara la función que debe tener cada entidad y cada sistema de salud, cada sistema. ¡Gracias!